El que tiene la temperatura más alta paga las empanadas 35.5 36.0 35.8 Chicos sean bienvenidos aquí cerquita de la ciudad específicamente desde el Parque Nacional Altos del Campana Ya saben que para poder venir a este lugar Tienen que registrarse primero en el correo Que aquí arriba les voy a dejar toda la información Sobre los pasos que deben hacer Antes de poder visitar cualquier área protegida De esta manera vamos a iniciar nuestro vlog De el día de hoy Como experiencia, la reserva me la confirmaron Si no me equivoco, en menos de media hora Cuando yo escribí Cuando llegamos aquí, de verdad que La persona que está encargada de las reservas De atender a las personas muy amables Así que bueno, sin hablar tanto Vamos a iniciar aquí En nuestro nuevo vlog Desde el Cerro de la Cruz Ok chicos, oficialmente vamos a iniciar el ascenso A Cerro de la Cruz Este cerro no es difícil Pero tampoco es fácil La historia de la primera vez que la subí De hecho es bastante cómica Fue para fiestas patrias, casualmente Leí sobre este lugar Y me encontré un chico y una chica Que estaban en la entrada Los tres subimos juntos hasta la cima Y luego mis amigos nos encontraron allá en la cima Así que bueno, disfruten de este lugar En el Parque Nacional de Campana Miren esa bajada Vamos a bajar Bueno no, en verdad voy a necesitar mis dos manos Así que chau Ya en verdad con todo Y que está lloviendo Como estamos pasando por un lugar En donde hay bastantes aroles No se siente la lluvia Y aparte el clima está súper fresco Ahora sí La lluvia comenzó a apretar horrible Sendero de la Cruz O mejor conocido como Cerro de la Cruz Tiene una distancia de ida y de regreso De dos kilómetros Un tiempo estimado de su recorrido De dos horas Y su dificultad es difícil Bueno chicos Ahorita mismo solamente estoy grabando con la GoPro Porque como ven está lloviendo No voy a hacer que se dañe Y vamos a seguir con el recorrido Solo para que sepan que estamos tomando un leve, leve descanso Porque lo que viene es una loma apocalíptica Miren eso Si se puede Si se puede Esta cosa es mejor subirla rápido Porque si lo pensamos No se sube nunca Estamos llegando Uy Miren Ahora sí viene lo complicado Hay que ir hasta allá Abajo Increíble Estamos a unos escasos segundos de llegar a la Cruz Después de todo este recorrido Para serles bien honestos Yo no estoy cansada ¿Ata ni estás cansada? No Rovira obviamente sí está cansado Porque él Tiene su mochila ahí atrás Que en verdad pesa bastante Simplemente que sí exige Un poco de condiciones Porque como ya ven El terreno Es bastante empinado Recomendación súper importante Tienen que traer buenos calzados Esto es primordial Ropa cómoda Pero ropa también que los cubra De pantalón largo O a media pierna Sería excelente No vengan en short Porque Bueno Como han visto también el terreno Puede que De repente a veces Tengan que arrastrarse O No sean Con mi loco Exacto De todo un poco Y no se raspen tampoco las piernas Y bueno nada Vamos a seguir No se ve nada Pero aún así Está espectacular Es una locura Hace frío Pero ya estamos en la cima Se ve bastante diferente Como viene la primera vez Pero está brutal De igual manera En realidad Allí Deberíamos ver las playas Y no se ve Pero es que nada Y bueno chicas De esta manera Nosotros llegamos A la parte final Del vlog Del día de hoy Es súper barato Llegar aquí No se van a gastar Más de 10 dólares Llegando Si vienen en transporte público Solo deben de tomar Un bus Que los deje En Capira Y se bajan En el supermercado Lili Le dicen a la persona Que los lleva Que los deje allí Que es donde Los buses de chica Hacen piquera De igual manera También pueden venir En su propio auto Y bueno también Les voy a dejar Otros datos Súper importantes Sobre este lugar Abajito en la caja Del video Nos vemos en la próxima Recuerden Suscribirse Darle like Y compartir este video Para que todo el mundo Siga conociendo Lo cool Y lo hermoso Que es nuestro país Me caigo Ponemos Así que nos vemos En la próxima Chao 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 Chao